Un científico italiano dice haber desenmascarado el mítico fenómeno del Lagones, en Escocia, y asegura que no existe ningún monstruo, sino que se trata de un fenómeno geológico. El geólogo Luigi Piccardi afirma que en el lago más famoso de Escocia en realidad no habita ninguna criatura misteriosa que se asemeje a un antiguo fósil de un animal con cuello largo. Piccardi, que habló con el periódico italiano, La República, cree que todos aquellos que insistían en lo que veían un enorme monstruo en las aguas del lago en realidad observaban burbujas de gas que ascendían desde las profundidades del agua. Se trata de la reacción de la actividad sísmica que proviene de una falla geológica que pasa bajo el fondo del lago, dice el italiano. Los que se oponen a la idea de Piccardi argumentan que en Escocia no son frecuentes los terremotos, pero el geólogo italiano asegura que el salto de línea es muy grande y muy activo, y que ese tipo de actividad se puede reflejar de diferentes maneras en la superficie del agua. Piccardi reunió testimonios que afirman que la aparición del monstruo generalmente estaba acompañada por el temblor y rugido de la Tierra, similar a los sonidos que acompañan un terremoto. El científico afirma que precisamente en el momento en el que en el lago nes supuestamente aparecía el misterioso monstruo se registraban terremotos de magnitud de 3 a 4 grados en la escala de Richter.